Lo que olvidé comentar, lo tengo aquí entre mis datos, es que mañana a las 4 y 30 de la tarde jura el nuevo gabinete del señor Castillo, pero no sabemos nada. Y sobre esa incertidumbre y sobre cómo se viene conduciendo el presidente Castillo en estas horas previas a su juramentación y a su discurso, vamos a conversar con los politólogos Paula Távara y Gonzalo Banda. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? Bueno, lo único que se sabe, y creo que tenemos las mismas figuritas, si tienen alguna por ahí, suéltenla si lo consideran apropiado, pero solo se sabe de Najar en la PCM, de Franke, como posibilidades, ¿no? De Franke en el MEF y de Ceballos en el Ministerio de Salud. Más no se sabe. Por ahí algún otro nombre, pero ya son datos mucho más sueltos y hasta menores, diría yo. Paula, ¿cómo observas la conducción del presidente Castillo en estas horas previas a la toma de mando? Creo que el presidente Castillo nos tiene acostumbrados, incluso desde la campaña, ¿no? A estos silencios, a este poco saber de cómo va tomando sus decisiones y además a las reuniones diversas. Recordemos, en la campaña teníamos hasta tres equipos técnicos, ¿no? Y ahora tenemos visitas de todos lados. Lo que pasa es que creo que ya a 24 horas, a menos de 24 horas, ¿no? Sería bueno que tuviésemos alguna certeza. Y yo espero realmente que el presidente Castillo sí las tenga y que lo que estemos después en un momento de que nos quieren dar una sorpresa. Ojalá una grata sorpresa. Pero temo que lo que nos dicen los indicios previos es que probablemente aún hay decisiones que no se han tomado muy cerca al momento en que ya deberían estar claras. Sí, porque lo que parece ser, ¿no?, es que Serrón Gonzalo está tratando de imponer la mayor cantidad de personas de su entorno vinculadas a él, como es el caso del señor Nájar. Y si tú observas a políticos de la izquierda o políticas de la izquierda progresista como Marisa Glave e Indira Wilka, ya están públicamente protestando contra la posibilidad de que el señor Nájar, que tiene este penoso, reprochable antecedente del juicio de paternidad que afrontó, lo desdibuja o lo deslegitima ética y moralmente, por lo menos. Además, hay otros procesos que enfrentó cuando fue candidato. La posibilidad de Nájar para ti, ¿cómo la ves en un gobierno, en el señor Castillo, comenzando su gobierno? Lo que pasa, Jaime, es que tú acabas de dar un dato muy clave, ¿no?, que es tanto Idira Wilka como Marisa Glave, que son personas muy cercanas a la izquierda progresista y que, por lo tanto, seguramente tienen información de muy buena mano, porque Pedro Fran, que ha participado de estas reuniones, han comenzado a soltar de plano ya mensajes diciendo públicamente que se opondrían al nombramiento del señor Nájar en PCM. Entonces, parece ser que en las últimas horas esta hipótesis, que perdió un poco de fuerza, vuelve a ganar fuerza porque ya las personas que tienen información de primera mano comienzan a soltarlo. El asunto aquí es bastante claro, ¿no? Creo que una persona que tiene los antecedentes de Nájar, especialmente la denuncia que recibió en su momento, creo que, pues, un gobierno reformista, ¿no?, no puede ser reformista solamente en el plano del ideario político, ¿no? Un gobierno reformista tiene que ser reformista en todos los niveles posibles, ¿no? La vieja política es la política que solo busca el reemplazo del cuadro partidario por el mensaje político, pero no pierde las mañas de la cuota de representación para el líder del partido político, ¿no? Y yo creo que eso es lo que a mí me deja preocupado, ¿no? Estas especies de nuevas figuraciones, pues, y de luchas del poder del señor Serrón hacen, pues, pensar, pues, que en este momento él está disputando su batalla por el poder político y Nájar parece ser una pieza innegociable para él en este momento. Ahora, algunos datos sueltos también, Paula, nos advierten que el presidente Castillo podría estar queriendo deserronizarse y aquel que lo deserronice, gran deserronizador será. Esos deserronizadores pareciera ser precisamente el grupo de Verónica Mendoza, de Pedro Franque, de Anaí Durán. En esta lucha interna de izquierdas allí dentro, ¿a quién ves, a qué bando ves como, digamos, el que pueda tomar cierto control o por lo menos equilibrar la cuestión? Mira, yo creo que definitivamente, digamos, es claro que centrarse, deserronizarse, como has planteado tú, podría ayudarle a generar gobernabilidad, a generar confianza, incluso a garantizarse un voto de confianza, en el caso del Congreso. Sin embargo, volvemos a este difícil equilibrio constante en el que parece vivir el presidente electo Castillo, entre la necesidad de conservar la unidad de su bancada parlamentaria, la cercanía con su bancada, que tiene mayoritariamente influencia también del serronismo, y la gobernabilidad, la capacidad de gestión, que va a ser muy importante, que la tienen probablemente con más presencia y más fuerza, las fuerzas progresistas cercanas a Verónica Mendoza. Entonces, en este equilibrio, yo creo que ahora mismo probablemente es difícil decir quién va a vencer, pero en las próximas horas, si aún no tiene el álbum completo de figuritas, es decir, no tiene todos los nombrados, pues tendrá que probablemente acercarse a quienes le puedan completar normas. Esperemos, que serán quizás los más técnicos, los más progresistas, por lo tanto también. Yo quiero, si me permites, sumar una cosa a lo que decía Gonzalo, y a una cosa que creo que es importante tener en cuenta en torno al posible nombramiento de Nájar simbólicamente. Si no interesa un caso en el cual puede haber habido violencia hacia la mujer por la edad de la madre y de la hija, 14 años y el 30, y el 30, si además no importa el no reconocimiento de una hija, parecen ser cosas menores al final, y sumamos a ello que en este momento parece ser que hay pocas o casi ninguna mujer segura para ese gabinete, entonces podemos tener un símbolo allí que nos remite a la masculinización de la política que tiene Perú Libre y que parece tener el presidente Castillo. Y eso, como mujer y como persona que cree en la importancia de la incorporación de las mujeres en la vida política, me preocupa y me parece que es algo que deberíamos cuestionar como sociedad. Ya hemos tenido gabinetes paritarios y gabinetes con mayoría de mujeres, y ahora mismo lo que nos parecen decir las informaciones es que solo se han mandado a ser dos pájines de mujeres. Espero que sea que todavía no han llegado los demás, pero a mí personalmente me parece que es un dato que deberíamos prestar atención. Solamente yo añadiría, digamos, la masculinización abusiva, la masculinización abusadora, digamos, ¿no? El machismo. El machismo, correcto, el machismo, para ser más precisos. Y el machismo encarnado en el señor Nahar con esta, digamos, esta denuncia del pasado que pone en serios cuestionamientos sus principios y su moral, realmente sería un mal gesto. Ahora, Gonzalo, ¿cómo evaluarías tú o qué lectura harías de este road show que está haciendo Serrón? Comiendo en el Costanera 700, que por cierto, ese discurso de por qué ellos van a comer al Costanera 700, la verdad es que es, discúlpenme, una idiotez, una cosa arcaica. Yo más bien estaría preocupado de cómo un sentenciado por corrupción puede pagar esa cuenta. A mí me preocuparía eso más bien. No este absurdo de si tal persona, de cuál color. Eso es, la verdad, que deplorable, por lo menos mirarlo así. Pero sí me preocupa que un sentenciado por corrupción tenga esos privilegios, porque Evo no va a pagar la cuenta, la paga Serrón. Pero más allá de eso, este road show en el que Serrón se exhibe y además cae en las imprecisiones de crear temor por la vacuna, porque dice que él tiene dudas y tal, ¿hacia dónde apunta? Evidentemente a posicionarse, pero también es un mensaje para ti, para Castillo. Sí, es la disputa del poder, Jaime. En este momento, Serrón está tratando de pulsear lo más que puede, medir su fuerza política, porque también hay que decirlo, es el momento que tiene. Si Castillo pasa este primer enfrentamiento, digamos, entre el ala serronista y el ala más, digamos, concertador en la izquierda peruana, pues habrá perdido la oportunidad de mostrar poder. Y Serrón siempre ha sido un político astuto, ¿no? Entonces, con todos sus rasgos polémicos, a lo que estamos asistiendo es a una situación que podría ser normal, ¿no? Que el jefe del partido político, de gobierno, asuma algún tipo de liderazgo político. Lo que pasa es que en el Perú estamos tan desacostumbrados a eso, porque los políticos han comenzado a construir, en la época del colapso de partidos políticos, liderazgos políticos sin su partido político, o incluso contrario a la idea de su partido político. Entonces, en el momento que se comienza a construir una idea política con el líder del partido político, esto nos parece un poco extraño, porque el personaje Serrón, porque Serrón es una persona muy cuestionable, porque en todas las encuestas de opinión pública que hemos conocido la semana, el fin de semana, es claramente el elemento más cuestionante de Castillo. Entonces, una cosa que podría pasar como una cuestión normal, evidentemente se ve enrarecida, porque el señor Serrón comienza a hacer, ni siquiera comenzó a Castillo a hacer gobierno, y es, qué duda cabe, su elemento de mayor fuente de impopularidad, ¿no? Y imagínatelo con, ya no solamente estas reuniones con Evo Morales, sino imagínatelo en las reuniones que pueda tener ya con gente que tenga disposición de poder político efectiva. Ahí es donde creo yo apunta a Serrón, con mucha astucia política, y hasta ahora, yo coincido con Paula, el silencio de Castillo, que es el silencio que trasladó en la última etapa de la campaña política, lo está trasladando a ya los primeros, digamos, actos como presidente proclamado, y a mí eso me deja preocupado. No voy a exigir que ya tenga todo arreglado, concebido el Perú, pero el vacío de poder lo está llenando el señor Serrón, y el que no quiera verlo, pues es un poco miope, ¿no? Ajá, ajá. Ese dato o ese alcance es importante. Ahora, Paula, pueda que el silencio del presidente Castillo, para empezar, no se percibe, no se ve estratégico, porque a veces uno calla estratégicamente, dice, voy a callar para anunciarlo, porque ya lo tengo. Lo que más bien se advierte es que no lo tiene, no ha decidido, entonces el silencio es consecuencia de una indefinición, indefinición que, ¿tú por dónde la ves? A ver, si el señor Serrón hace todo este roadshow, se junta con Evo, sale a declarar, propone ministros, dice, estos son, aquí están, ¿no? La bancada aquí, en el Congreso del sábado, dice, si el presidente no sigue las líneas de lo que quiere Perú Libre, Perú Libre lo reconducirá, entonces, claro, está entre dos fuegos, y ahí me permito ir a la convivencia con el Congreso. ¿Qué convivencia puede tener el señor Castillo? No tienen los 87 votos el bloque opositor, porque ya se está hablando de eso, imagínate, ni comienza, y ya se están juntando votos, a ver, tiene los 87, no tiene los 87. Y, claro, está también la bancada de Perú Libre, que hay varios que responden a Serrón, responden y reconocen el liderazgo de Serrón. Entonces, Castillo y el Congreso, ¿cuál es tu primera percepción con este contexto? Lo primero que te diría es que yo creo que ese difícil equilibrio entre los liderazgos de Castillo y Serrón pasa precisamente por eso, porque hay que garantizar de alguna forma mantener una bancada, mantener esta bancada y esta alianza que hay conjuntos por el Perú, es lo que va a ayudarles a evitar lo más posible el alcance de esos 87 votos. Entonces, la convivencia se ve como necesaria. Yo creo que allí tiene un frente inicial el presidente Castillo, que es la relación con el Congreso, pero a partir de su propia bancada. Y ahora, yo diría que luego tenemos que tener en cuenta que esta elección de la mesa directiva que tuvimos ayer, digamos, es una mesa directiva que se presenta como de centro, pero no podemos negar lo que tú mismo le recordabas al señor Serrón, que es la presidenta del Congreso, pues de alguna manera ha respaldado las acciones del señor Merino de noviembre del año pasado, pues no deja de ser una especie de advertencia. Y el que se estén buscando votos, el que haya esta advertencia, podría colocar de nuevo la tensión entre el Parlamento y el Ejecutivo. No es un Parlamento que está buscando o que está constantemente en alerta a ver con qué puede dificultar las acciones del Ejecutivo. Y yo creo que allí vamos a tener, no va a haber tregua, creo que esto es algo que hemos dicho constantemente, desde el día cero va a haber dificultades, tensiones, y por eso también vuelve a ser tan importante la bancada. El equilibrio va a ser necesario al interior de Perú Libre para poder defenderse, digamos. Bueno, les estoy muy agradecido, tanto a Paula Távara como a Gonzalo Banda. Y solo para terminar así rapidito, para sí y no, ustedes creen que definitivamente el presidente Castillo mañana anuncia o adelanta la idea de impulsar una Asamblea Constituyente o se lo guarda, para sí o para no. ¿Qué piensan? Yo creo que sí, pero no necesariamente para mañana, para el inmediato. El inmediato. ¿Tú, Gonzalo? Yo creo que va a tener un espacio representativo en su discurso, lo ha defendido en campaña, no me parecía raro, no creo que se mande con la convocatoria y todo, pero va a funcionar. ¿No crees? Ya. Vamos a ver, vamos a ver el día de mañana. Gracias a los dos, Gonzalo Banda y Paula Távara, Paula Távara y Gonzalo Banda con nosotros, muy distinguidos, ilúcidos, politólogos, jóvenes, además sangre nueva, comentando la política y sus avatares, para variar. Vamos a ir a la pausa y regresamos con la congresista de Renovación Popular, Norma Yarrow, porque nada está dicho.